Bueno, Tati, primera vez que integrás parte del jurado de los Carlos, ¿cómo fue decidir las nominaciones? Sí, primera vez, y es difícil, es difícil porque no lo hace con total compromiso y total responsabilidad, somos once, así que bueno, si bien llegamos a un acuerdo, no es fácil. Bueno, ¿y cómo fue tu rol? Más que nada, vos te lo hiciste en el tema de la actuación, ¿no? Sí, 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 éramos un grupo que era más que todo la parte de actuación, bueno, y se va aprendiendo también con los otros especialistas, ¿no? De danza, de música, pero la verdad que opinamos todos. ¿Cómo notaste el nivel este año de los Carlos, de las obras? No, bien, bien y muchas obras, muchas obras, eso nos llevó mucho tiempo, queríamos ver todo, queríamos cumplir con todo, ser responsables y eso nos llevó tiempo. Hubieron que dividirse, ¿no? Sí, pero la mayoría de las obras las vimos todos, no al mismo tiempo, no al mismo tiempo. En algunas íbamos los once juntos y en algunas nos dividíamos, pero después los veíamos, sí. Lo importante es eso, ¿no? El compañerismo que se formó entre los miembros del jurado. No, espectacular, trabajar, la verdad que los once hicimos un equipo bárbaro y trabajábamos muy famosos. Bueno, chicas, se acaba de decir ya los ternados, en los premios Carlos, ¿cómo fue la elección? Bien, creo que ya algunas cosas se van decantando solas de tanta cantidad de obras que uno ha visto y bueno, ahí es donde empieza un debate, digamos, porque no hubo discusiones, fue un jurado tranquilo para llegar a las nominaciones. ¿Cuántas nominaciones son en total? 48, 49, creo. Muchas, ¿no? Porque hay muchas obras. Muchísimas obras, 67, más de 70 hay, pero que entraban dentro del reglamento 67. Bueno, ¿cómo lo viviste vos? ¿Perdón? ¿Cómo lo viviste esto de estar el jurado? Re bien, la verdad que la fiesta de los Carlos hay que vivirla así, como una fiesta, realmente mucho talento, muchísimas obras, como decía Sonia, nos manejamos muy bien, muy tranquilos, así que la verdad, esperando el lunes. ¿Cómo notaste la decisión entre todos? Como decía Sonia, mucho compañerismo, ¿no? Exacto, sí, no hubo mayores problemas, todo se charlaba, se analizaba entre todos, no dependemos de nada más de la opinión de uno, somos óxicos del jurado, así que, pero bien, bien, muy tranquilos, muy relajados, todo se hablaba. Específicamente, en tu caso, ¿qué es lo que más prestabas atención en las obras? Y yo estoy en la parte de danza, digamos, porque yo soy profesora de danza y coreógrafa, así que yo prestaba mucha atención en todas las obras, la parte de cuerpo de baile, bailarines, coreografías. Muy buen nivel, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy buen nivel, así que, bueno, muy contentos porque va creciendo año a año. Bueno, en tu caso, ¿qué es lo que te preocupaba más al momento de ver las obras? También la danza, como bailarina, profesora de danza y coreógrafa. Pero, de todas maneras, uno observa todo, porque es un combo, no tenemos que apartar la vista de la danza del resto, de la actuación, o de la música, del sonido, todo suma. No podemos descartar una parte de la otra en una obra. ¿Y cómo ven este desafío de que saben que todo el país los puede estar mirando y esperando estas nominaciones y también los artistas, por supuesto? Y uno está expuesto a todas las críticas y está bien, cada uno tiene derecho a opinar lo que siente y nosotros estamos muy tranquilos con la conciencia porque lo hemos hecho con mucha honestidad, mucho trabajo y defendiendo cada uno lo que cree que es lo correcto. Mucho trabajo, decías, al momento que deben terminar más de una obra por día, ¿no? Sí, por supuesto. Es un trabajo arduo, pero me siento muy feliz porque uno aprende mucho con los colegas. Son todos muy talentosos y uno va aprendiendo de cada uno en su especialidad. Y eso me hace feliz. Bueno, Pichi Paco, tu primera vez que formás parte del jurado de Los Carlos, ¿cómo lo viviste? La verdad que intensamente, a nivel teatral infernal, no ha sido tan fácil. Muy bonito, muy lindo y la verdad que una experiencia hermosa. En tu caso, ¿cuál era tu rol a la hora de observar las obras? En mi caso es la parte de escenografía, que es lo que más puedo opinar y en el resto, bueno, sigo mis compañeros que he aprendido muchísimo de ellos. Muchas obras, mucho trabajo, ¿no? Muchísimas horas, obras y horas de debate. Y la verdad que, bueno, es el trabajo así. Bueno, Eduardo, un año más ya de las nominaciones de Los Carlos, ¿cómo se vivió en este 2020? Bueno, la verdad que muy bien, un lindo grupo de trabajo, o sea, de jurados. Y bueno, como todo jurado, ¿no es cierto? Teníamos cosas a que coincidíamos, cosas a que no coincidíamos. Y bueno, el trabajo más grande fue ese, ponernos de acuerdo en cuanto a las nominaciones que se hicieron, que se dieron. Pero bueno, todo fue con conciencia. Se trabajó con mucha conciencia. Se trabajó con la idea de sacar lo mejor que veíamos de cada una de las obras. Se trabajó en grupo, ya que era imposible que todos los jurados pudiéramos ver las 70 obras o las 67 que hubo. O sea que nos dividimos en grupos y íbamos cada uno comentando lo que había visto el otro y demás. Y bueno, llegamos a un acuerdo que es lo que está ahora en la mesa. Por supuesto que ahora ya nos falta el día domingo cuando nos reunamos para designar ya quiénes son los ganadores en cada uno de los rubros. Pero el trabajo guardo, como dijo Fitchi recién, muchas horas de trabajo aquí sentados y cerniendo. Y bueno, tratando de no equivocarnos en cuanto a cada uno de los rubros que estábamos dominando. ¿Cuáles son las pernas más complicadas a la hora de decidir? Y las más complicadas de todas pueden ser las de actores, las de actrices, que normalmente siempre es donde hay una fuerza distinta, ¿no es cierto? Y más este año donde tuvimos grandes actores que, bueno, nos costó. Eso fue lo demás. Y después, bueno, en general todas tienen su cosita, ¿no es cierto? Por más que sea de la más simple nominación hasta la más difícil de todas. Creo que todas nos llegó el trabajo y le dimos la dedicación, como te decía antes, correspondiente, para tratar de sacar lo que el jurado siente y ve. O sea, no es lo mismo que ve el público muchas veces, que por eso está la crítica, que nos hacen, pero nosotros tenemos que ver con otros ojos, que no es el del popular que va a ver las distintas obras y va a llenar su tiempo libre. ¿Están que caen muchas obras? ¿Cómo eran años anteriores? ¿Se ve la diferencia entre un año y otro? Y la verdad que sí. O sea, tenemos muchas obras. La verdad que tenemos muchas obras y hay diferencias, porque los elencos cambian, las obras cambian. Entonces, bueno, los criterios a veces también de nosotros tienen que ir cambiando de acuerdo a lo que vamos viendo. Bueno, recién le preguntábamos también a Sonia, a las chicas, si es todo un desafío, porque están a la vista de todos, sobre todo de los actores, ¿no? ¿Cómo se siente eso? La verdad que sí. Estamos a la vista y es difícil. Claro, es difícil. Pero bueno, cuando uno asume el compromiso de, en este caso, entre comillas, juzgar, uno también tiene que saber cuáles son las consecuencias y las responsabilidades de esa decisión. Pero bueno, la llevamos bien. Muchas gracias.